déjenme ver a ver si ya estamos en un vivo vamos a ver creo que sí exactamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver hola chicas que tal están como están bienvenidas al en vivo de hoy díganme si se me ve se me oye por favor muy amable las niñas bienvenidas al en vivo de hoy déjenme arreglarme aquí mi blusita no es el micrófono que me hace un doblez por acá por acá es hola chicas que tal están bienvenidas díganme si se me ve y se me escucha bien por favor gracias por estar aquí gracias por entrar gracias por venir a platicar del chismecito conmigo claro que es vamos a ver un poquito de agua mi amor porque hay que hidratarse claro que yes déjenme poner esta agua por donde la pongo dios mío ponerla por acá vamos a ver qué dicen mis mujeres hola fabi dice hola mar y cómo estás hermosa bien mi corazón fabi mi corazón dime si se escucha bien por ahí llegó mi catúa también mi corazón cómo estás hola preciosa mar y lo se escucha y te ves preciosa ahí son los ojos de tu amor mi catúa un besazo mi vida gracias por estar aquí son los ojos de cariño con los que tú miras a la mar y lo porque con otros ojos me miran pero no es no es para cariño no es para darme cariñito hola raida mi amor dice mi mar y chicas bellas saludos catúa corazón cómo sigues no ya catúa mi amor anda del tiro mi amor holga santo buenas tardes noches saludos a todas saludos fabi también para fabi saludos gracias de todo con la omi buenas tardes mariló buenas noches bendiciones y ahí están saludándose las chicas muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy hoy jueves besito mi amor viernes chiquito pero mi cuerpo todavía no lo ha entendido dice raida mi maria estoy en una cita con mi doctora de rutina pero trataré de escucharte gracias mi corazón gracias corazón gracias por ese cariño por ahí ya está la regla catúa ya le escribió las que van entrando recuerden no mencionar canales exactamente mis corazones vamos a fijar el mensaje que es la regla de este canal y creo que de muchos canales verdad porque así tiene que ser mayra padilla dice para una profesionales situas profesionales situaciones dice bueno parece que mayra me está corrigiendo algo mi vida gracias gracias porque sin ustedes no sería otra cosa posible pero bueno que bueno que los errores se pueden corregir claro que ahí es hay unos que ni que ni que le cambies la letra mi vida se pueden pero bueno hasta que alcancé el en vivo dice mariseta de nava bienvenida mar y maría también saludos para maría querida catúa buenas tardes lluvia de bendiciones gracias a todas por estar acá chica vamos a esperar un poquito vamos a irlas saludando por ahí gracias mayra gracias de corazón te lo digo que sí que se sabe cuando las personas lo corrigen a uno que escribió mal que dijo algo mal dicho que no no se escuchó bien etcétera se entiende cuando las personas lo hacen por corregirlo pero no para atacarlo gracias por esa corrección mi vida la corregiré después del en vivo porque eso lo hago cuando pasan personas como tú mayra gracias dice maría sul gati hola 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 maría sul gati que tal están qué tal están chicas pues hoy es jueves y bueno vamos a estar platicando de lo que estuvimos viendo de la reacción que yo hice con esta muchacha de latín india vaicarina también que es la peruana que pues alarmó todo youtube y su comunidad con esta huida y este escape que ella tuvo no es huida sino el escape que ella tuvo y estuvo transmitiendo desde los aeropuertos desde el aeropuertos de delhi en la india de todo lo que acusó a muchas personas sin mencionar nombres que como yo les dije en mi reacción y pasaron muchas seguidoras parece de ella o personas que como les digo que la conocen o han seguido su historia en youtube y bueno pues me dejaron saber algunas algunas cosas porque yo fui clara y precisa que estaba dando mi opinión opinión que no la conocía porque yo no sabía chicas que hay muchas peruanas en la india no lo sabía pero si di mi opinión con respeto di mi opinión sobre ella sobre lo que estaba pasando como yo la mire de alterada lo paranoica que ella estaba claro por su situación que ella estaba pasando muchas de las personas pasaron comentándome dejándome unos comentarios pero larguísimos contándome su historia que les quiero agradecer a esas personas que pasaron porque pues he estado viendo también los vídeos que ella tiene en su canal para poder me dar cuenta que ha pasado en su historia que que la conllevó a esta explotación de huir de la de delhi de india pues porque ella dijo de que él le querían hacer daño le querían psicológicamente la tenían mal etcétera etcétera así es que agradezco a esas personas que también me pasaron dejando mira mariló ya que tú dijiste que no la conoces te voy a contar poco de ella etcétera 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 pero también quiere redundar en el tema de por qué caen las mujeres profesionales en yo sé que para eso no hay que ser profesional vamos a estar claras chicas charlotte cómo estás mi corazón bienvenida mariló mi niña hermosa cómo está gusto en saludarte dios te bendiga a cada momento gracias mi corazón las mismas bendiciones para tu casa para tu entorno para tu familia y sobre todo mucha salud medidas todos por acá estamos de maravilla gracias a dios bendecidos con la gracia de dios dice maría sulgati todo bien mirándote tampoco conocía a esta chica si corazones porque la chica pues no es tan no es una youtuber grande tiene un canal de 16 mil seguidores creo que tenía 15 cuando ella empezó a transmitir su problema estuvimos viendo en uno de los en vivo yo lo estuve viendo cuando llegó el cónsul de perú a tratar de ayudarla pero también hay que entender que el cónsul estaba explicando a ella en esos momentos que él se tenía que retirar del aeropuerto porque ellos tienen un permiso y que se les había vencido y muchas de sus seguidoras pues en ese momento peruanas me lo imagino que estuvieron muy enojadas en los en vivo diciéndole que qué capacidad que cómo es posible que el cónsul no la iba a apoyar que se hubiera quedado allá afuera que señores cuando las cosas son de diplomático y todo eso no es que va a llegar el cónsul a pelearse con las con las autoridades ni porque etcétera el cónsul hizo su trabajo de acudir al llamado de emergencia que ella le hizo al cónsul para que la apoyara para que la orientara y le ayudara y sentirse ahí un poco protegida porque ella la verdad que como ella contó ella tenía tres días de no dormir y se le miraba definitivamente que si se le miraba muy afectada la paranoia que ella tenía era entendible porque pues la situación de estrés que ella tenía se reflejaba también en la niña eso me dio un poco de pesar que estuvieran pasando por eso y por ende los niños reciben todo ese estrés y por eso es que la niña decía no quiero ir quiero sentarme no me gustan los aviones cuando ya estaban sentadas gracias a dios al avión yo espero que esta chica haya llegado a su perú sana y salva a los brazos de su familia que se reencuentre con ella misma que busque ayuda porque definitivamente estaba fuera de control porque ustedes saben que en las situaciones cuando andamos viajando en los aeropuertos y nos están dando los boarding pass suele suceder mil problemas en los aeropuertos eso es lógico pero ella como que se con el estrés que tenía yo entiendo de que ella tal vez le dieron los boarding pass completos y a veces hasta los pierde uno en ese tipo de situaciones me imagino yo ella creía que todo el mundo la estaba grabando recordemos que ella estaba en la india y cuando andamos en los aeropuertos y nosotros estamos hablando alto y estamos grabando todo la situación que está pasando pero por supuesto que ibas a llamar la atención eso es lo que yo quiero que tal vez las personas entiendan que no es que no no nos solidarizamos con la causa pero si hay que ver las cosas con análisis y recuerden que los que están detrás de una pantalla están con toda su tranquilidad no están pasando la situación que está pasando ella entonces hay que ver con análisis y responsabilidad de las cosas que las youtubers suelen proyectar en las redes sociales cuando se trata de eso chicas entonces ella pensaba que todo mundo la estaba grabando cuando ella está hablando español en un aeropuerto donde se habla solamente ese idioma de ahí y inglés y puedes escuchar mil idiomas y si te miran grabando que andas con una niña como y te se miraba súper mal la chica era lógico que las personas la volvieran a ver y las personas que estaban ahí cerca cargando celulares etcétera era lógico que a esta chica la iban a volver a ver y ella con su paranoia de su estrés que tenía pues ella pensaba de que todo mundo la estaba siguiendo ustedes saben las que han viajado en los aeropuertos se retrasa el vuelo por x o y emotivo el avión no está listo hay que echarle gasolina hay que revisarlo técnicamente pasan mil cosas cuando uno está en un aeropuerto que por eso no hay que hay que más bien ayudarle en ese momento yo pensé que su comunidad y las mujeres que estaban ahí le hubieran puesto mensajes como de tratar de bajarle un poquito el estrés que ella tenía de manera que ella se concentrara es solamente en esperar el vuelo y no estar pensando de que si el chalta del vuelo abría a las 10 le dijo el consul que el chalta lo habían cambiado la hora y que lo iban a poner a las 10 y media cosa que era las 9 de todas maneras el chalta abrió a las 9 de la mañana a las 9 de la noche entonces ya ella con como ella está tan topada la pobre pues ya ella creía que es que le estaban poniendo trabas para no salir que es que le estaban haciendo esto y que voy en este la chica completamente me dio un pesar la criatura porque ella transmitía la niña estaba comiéndose viviendo todo ese estrés de su mamá y no les quedaba de otra por supuesto porque ella estaba decidida a irse a perú por los problemas que ella denunció de que la trataron de convencer de lavarle el cerebro de que muchas personas allegadas a ella tienen pruebas privadas de ella yo no sé la actuar de ellas chicas eso seguramente ella lo va a contar o las personas a las que ella amenazó pues que si sale esa esas pruebas privadas de las que ella hablaba que no sabemos pero si hubo palabras que ella empleaba ojito chicas bienvenidas a todas dice fabi yo también creo lo mismo se llevó del pánico estuvo paranoica como loca con toda persona que la miraba tan solo se veía muy inestable discutiendo con todos exactamente pero entendemos fabi el avión le echan gasolina maria trejo me refiero a dice la veja pero sin hija eso es pero bueno gracias por reírte conmigo de eso se trata agarrar las cosas loca y ver no loca de lo que era sino relajadas mis corazones para eso estamos aquí para interactuar y reírnos pero no de la situación de la que pasó la chica sino de ver las cosas analizarla y porque les dije en mi reacción chicas yo no la conozco pero lo puedo lo puedo deducir de que estaba paranoica la chica y no es para menos pero como les digo hay que ver las cosas para verlas y analizarlas no dejarse envolver en el drama porque esto tampoco le ayuda en ese momento a la youtuber yo pensé que sus mujeres de ese día de los likes que estaban ahí le iban a bajar ese estrés a tratar de bajarle con mensajes no tranquila no 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 pienses así porque eso suele suceder en los aeropuertos y más cuando andamos grabando con cámara porque yo viajo chicas aquí en europa y cuando voy a mi país a latinoamérica nicaragua yo voy con mi cámara y la gente me vuelve a ver y estoy sentada ahí hablando yo en mi cámara y la gente está ahí a la par mía porque no sólo ella era en el aeropuerto entonces no hubo un mensaje donde le dijeran tratar de bajarle el estrés con palabras así no mira cálmate todo va a salir bien no 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 usted no estés pensando que el que se sentó a la par de la niña ya es porque anda detrás de ti etcétera hubieron tantas cosas que a mí me parecieron de que ella tiene mucho temor que salgan esas pruebas de las que ella habla a lo que ella se refiere que es una red de personas que se le arrimaron para hacerle mucho daño y que están haciendo algo no se sabe chicas yo la verdad me no mire todos los en vivo pero parte de los que mire me pude dar cuenta que ella amenazó a esas personas sin nombre por supuesto para que no saquen lo que ellos tienen privado como me doy cuenta y por eso comparto con mis oyentes mis mujeres de aquí comparto de que no se dejen envolver que esperemos que ella llegue a perú que espero en dios haya llegado bien que se recupere porque ninguna mujer tiene que pasar por esto pero ahí hay algo de que cuando uno sale a lavar culpas que no te han salido al toro de frente entonces para mí ahí hay algo que ella tiene mucho temor que salga hubieron frases y palabras de ella que a mí me da a entender que ella la querían dejar ver como mala madre que no cuidaba a su niña que no atendía a su niña y porque le digo esto porque yo escuché cuando ella dijo yo yo sé que yo no sé cocinar yo lo he dicho pero cuando mi hija tenía hambre yo salía a resolverle pero le daba yo sé que la gente tiene grabaciones mías fotos mías de cuando estoy durmiendo de cuando y mi hija ha comido y tantas cosas de las que acusó a los ex suegros porque me di cuenta como les digo con las seguidoras de ellas que pasó a que pasaron y les quiero dar el agradecimiento a las seguidoras que pasaron comentándome grandemente ahí los comentarios grandísimos porque yo les dije yo no la conozco yo solo les estoy dando mi opinión de lo que yo observé y escuché pero si le vamos a dar seguimiento le dije a mis mujeres vamos a esperar que ella vuelva a salir cuando ella lo decida y bueno pues ver y ir desarrollando el tema según lo que ella aporte públicamente porque esa es otra mis amores este canal es de crítica a usted no le puede gustar la crítica que criticó la que criticó la pero así es crítica reacción y y opinión yo estoy dando hoy una opinión y criticando a la misma vez de que las cosas miren chica ese tipo de cosas no se resuelven en una red social cuando las autoridades cuando el consul le dijo a ella ya pusiste denuncias las autoridades que están aquí en el aeropuerto me están diciendo que tienes que poner una denuncia para que haya un precedente por si en un dado caso se da un caso legal y es coherente y responsable de hacerlo yo entiendo el susto que ella tenía pero señores el ex marido porque ahora hasta ahora me di cuenta con estos comentarios de sus seguidoras que me dejaron que ella se separó del marido hace como un año el marido vive en perú la niña es peruana los abuelos no tenían ninguna autoridad para seguirla y impedirle la salida de india ella para mi ver tenía que haber interpuesto una denuncia de que se sentía acosada de que la que hicieron le quisieron hacer daño a ella y a su niña entonces lo más correcto ella era ir a las autoridades poner la denuncia para que quede un precedente agarrar sus maletas e irse tranquila con su hija para perú es lo que yo opino es lo que se hace señoras es cierto que todo el mundo estaba diciendo no que está bueno que lo grave que deje precedente por si algo pasa porque nosotras como creadoras como youtubers somos responsables de las emociones que podemos despertar en nuestros seguidores y los seguidores en ese momento no pueden hacer nada recordemos que aquí hay seguidores que son seguidoras que tienen emociones y se pueden enfermar les duele lloran se alarman pero a esa hora que iba a ser una seguidora y uno no va a resolver un problema de esa magnitud en una red social señores los problemas íntimos es lo que yo les digo no les gustan los canales de crítica a estas personas pero porque sus youtubers hacen sus vidas íntimas ustedes me dirán pero eso no te da derecho a criticarla señora así me lo da porque estamos trabajando en una red social y yo tengo derecho tanto usted de opinar en mi canal como yo de darle una crítica a su youtuber si algo no me parece si le tengo que dar una opinión se la doy si le tengo que dar un consejo de cómo lo hubiera hecho yo se lo doy pero si le tengo que dar una crítica se la voy a dar porque eso de eso se trata de comunicarse pero aquí nada se resuelve de tus problemas personales ni un seguidor te va a resolver tus problemas personales y más cuando las cosas no están claras chicas en esta historia hay mucha cosa que se está manejando por debajo del tapete como se puede decir así es que hay que tener mucho cuidado yo por eso le recomiendo a mis seguidoras fieles no se dejen engañar ni dejar llevar por hemos por 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 dramas tan fuertes como este drama que estaba pasando esta muchacha que yo como les digo espero y confío en dios que haya llegado muy bien que se recupere y que de todas las acusaciones que ella dio en su en vivo la preocupación que causó con sus seguidoras y que debe de tener las preocupadas porque no sé si se ha proyectado yo he estado viendo instagram y solamente no ha puesto nada nuevo entonces que le salga a decir y a contar lo que ella corresponda por supuesto ya está en todo su derecho de guardarse lo que ella quiera de compartir lo que ella quiera pero si vas a salir a amenazar y que te estaban haciendo este que te estaban haciendo lo otro lo menos que tú puedes hacer como youtuber cuando tú te recuperes y consideres el tiempo necesario para volver a la plataforma y salir a contarles todo lo que tú viviste a tu seguidora le hables con la verdad porque si tú omites la verdad y por otro lado hay personas que tienen información acciones tuyas como mamá como youtuber como mujer créemelo mi corazón que si lo que no cupo en tu boca mucho menos va a caber en boca ajena así es esto aquí en las redes sociales lamentablemente la gente no tiene ética la gente no tiene valores ni principio porque han habido casos y yo llevo un caso de aquí siguiendo una controversia que es nana india blogs que también vamos a hablar de ella hoy donde ha tenido amistades en lo privado aquí en la plataforma y esas amistades han sacado y ventilado las cosas que nana ha dicho porque porque para esto en redes sociales es muy difícil encontrar gente con principios y valores y límites y límites así es la vida así es la cosa voy a leer las chicas esa es mi opinión vamos a ver qué opinan aquí las mujeres dice vero trevino soy maestra mucho orgullo y no necesariamente se tiene que estar en una clase para aprender ortografía ser chismosa no significa ser ignorante así que aprende a escribir ay corazón mira tú mira tú hija dime quién es más ignorante si tú que eres maestra o yo mi corazón dime tú no les digo no les digo pero bueno hola maría dice otra de derechito para la hoguera sí hija es que es lo que les digo yo no sé por qué personas preparadas está diciendo que es maestra mi amor ella está diciendo que es maestra y prestarse a dejar ese ay dios ay dios verito verito vete a ver que te engañaron con tu título porque lo primero que tienes que hacer es ser respetuosa y tú aquí nadie te está faltando el respeto pero imagínate tú una profesional pero bueno vamos a seguir leyendo dice maría túnez tomemos en cuenta que si la mujer del counter del bridge no tomó más de una hora en atenderla y carina se fue ya sin esperar que metan sus maletas eso ni sabemos ya si ya si sus maletas salieron ah mira pero también maría túnez se pueden tardar las maletas porque a mí me ha pasado mi corazón son situaciones que les digo chicas que tenemos que pues verlas de para no causarle más estrés a la misma creadora de contenido que está pasando esa situación vamos a leer a diana pineda martínez dice con respeto te sugiero cuidar tu ortografía si escribes con errores se debería de demerita tu trabajo hace pensar que estás escribiendo y hablando con una persona mi corazón gracias por tu gracias por tu consejo mi amor lo voy a tomar en cuenta mi vida claro que sí dice iliana marilov en la india los crímenes los crímenes de honor es muy común fue encontrada una suiza en india el amigo indio por porque la suiza al final decidió nunca mi corazón hay muchas situaciones que están pasando en la india yo no sé si ese canal es seguro para 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 esta para las latinas se está viendo de que ese país pues parece algo tiene algo tendrá yo no estoy desestimando como les digo la historia de la muchacha pero yo no sé que tendrá ahí ahí pasa algo pero opinemos esperemos esperemos de que ella salga y confirme todas las acusaciones que ella hizo de que le estaban pasando esperemos de que se recupere pero bueno vamos a ver dice fan y maris serás ignorante pero radical hay mi corazón déjalos déjalos mi corazón a mí me encanta que pasen porque ya ellos cuentan mi vida si a ellos les hace grande pasar en eso pues que lo que lo que lo digan no te preocupes mi fan hay mucha mafia dice lo han contado otras chicas exactamente si parece de que hay muchas cosas ahí chicas que uno no sabe pero con ellas yo espero que ellas sean reales y lo cuenten mariatunes lo cuenten tal y como es y no alarmar a toda una comunidad y después que no pasa nada porque así dicen que hizo esta muchacha cuando se separó de su esposo un buen día se separó del esposo ella consiguió un trabajo una agencia le dio un trabajo después de que me estuvieron contando que ya salió embarazada sin casarse en la india y que la empresa le había cortado la pues la el contrato y que ella tuvo que regresar a la perú a casarse con su marido se casaron y después ella volvió a emigrar para con la niña para la india pero ya el esposo se quedó en perú todo eso me lo pasó comentando como les digo una seguidora de ella porque yo les dije les dije eso de que este puede que hay muchas muchas cosas ahí hay chicas que no no me concuerdan yo soy franca y sincera y a veces me da risa como caen las personas ustedes saben que a veces yo puedo poner una palabra mal escrita etcétera etcétera pero a veces la gente bobita no se da cuenta de las cosas que es porque como ya me han criticado y me lo siguen criticando eso no será marketing no será para que usted le dé clic y venga a decirle a la mariloja ignorante cabecita no sólo para el pelo para todas las profesoras que pasan por aquí dice mari este no es un canal de ortografía por favor yo también me equivocaba al escribir el corazón déjalos mi vida me encanta que pasen porque para eso lo hago también a veces a veces uno en el tema en el título si las youtubers grandes ponen título fraudulento pero también a veces ponen una palabra que como que le cambian una letra para darle otro sentido o para eso mismo ahí es que esta gente no sabe mi amor no saben pero déjalos déjalos que se goce que se gocen dice citlali déjenme ver yo opino que el agua de la india tiene algo que altera el sistema inmune cerebral de la conciencia de algunas mujeres si tía leyó la verdad de que yo estoy hola cubana siempre cómo estás mi vida cómo estás bienvenida chica eso es lo que yo me pregunto cómo estas mujeres se dejan llevar y caer en este tipo de situaciones yo entiendo que esta muchacha pues fue requerida por sus estudios porque es una mujer preparada iba a dar estaba trabajándole a esa empresa pero que salió embarazada y bueno la empresa se dio cuenta y ustedes saben que esa gente es muy radical y bueno le quitaron el contrato y ella regresó a perú con su niña con su embarazo la niña nació en perú regresó después a vivir ella con los abuelos una temporada con los abuelos de la niña después se separa de los abuelos de la niña empieza a vivir sola en un apartamento muy bonito y entonces no sé ella tenía sus amistades hola denis cómo estás yo a la india no pienso ir dice no yo tampoco mi amor porque si tengo mala ortografía imagínense si yo me voy a la india me pierdo me pierdo en el bosque mi amor y después yo le salgo con una historia mi amor no mis corazones yo no voy yo no voy pero bueno chicas eso de sobre la historia de esta muchacha eso pues hasta ahí voy a esperar que salga algo nuevo de de su propia boca de ella misma o pues por donde salga mis amores por donde salga yo les traeré el chismecito mi opinión y no pienso discutirla con nadie aunque tenga mala ortografía ya ustedes saben y a veces no se crean que lo hago hasta propósito ya saben para que pasen aquí mis queridos jerez claro que yes dice vamos a ver por aquí dice iliana india es un país muy bonito iliana si dice mi esposo de que es un país muy bonito porque mi esposo ha estado pero yo creo que no bebió agua pero si dicen que es muy bonito bueno lo hemos visto con muchas otras youtubers así es que pero no sé qué es lo que está pasando qué es lo que les está pasando y yo pensaba yo no sabía chicas que hay muchas peruanas en india las peruanas están emigrando a india y no les está yendo muy bien yo creo que no es la primera de estas muchachas que le va malísimo y que sale de esta manera así es que pero bueno pero bueno dice golden yo no puedo creer que sigan llenando llenando a ese lugar buscar el amor o la catúa le dice denis dice marlis mariló saludos cari es muy inteligente trabajadora pero en mi opinión es una una mujer inestable no sabe lo que quiere y así lo hace lo hace con los lugares donde vive si este marlin yo sé que la muchacha se miran que se mira bastante inestable y por supuesto es profesional a ella ella estuvo trabajando dando clases de inglés algo así dice dami maritza cuidado que en ese bosque de la india te sale lobo feroz ush hoy quiera dios alabado ser santísimo de siliana yo lo visité una vez pero con mi pareja sola ni loca viajo a india dice dice brenda hola hermosas estoy trabajando pero estoy aquí en el chisme dice brenda gracias brenda dice marlen catúa saludos hermosa te envío un fuerte abrazo así es chicas entonces es lo que yo les estoy diciendo chicas no sé qué es lo que está pasando pero que nos vamos a enterar nos vamos a enterar porque en estas redes sociales cuando ella está amenazando a personas sin decir nombre de que cuidadito sacan su información privada y lamentablemente lo hemos visto y lo seguimos viendo de que cuando tú compartes con una amiga aquí en youtube que compartas tus intimidades que conozcan tus actuares y tus actitudes mi amor es como que no hay hay algo que no no me suena no me cabe pero vamos a esperar vamos a esperar dice cubana siempre últimamente la india está muy insegura y ya se han dado varios casos si definitivamente dice marta lucía arias hola mi bella mariloja al fin alcanzó a ver un en vivo te veo siempre desde chile gracias martita por estar acá dice golden ir a esos países es pasar de guatemala a guatepeor pero esta muchacha pues no estaba pasando golden de guatemala a guatepeor lo que pasa es que esta muchacha es preparada académicamente y ella se fue por un contrato de trabajo así es que yo miré que ella se mudó después de vivir con los suegros se mudó a un edificio de que no se mira un edificio barato o sea económico así que yo miré que parece que a ella le gustan las cosas pues buenas como a todo el mundo y siendo y teniendo un trabajo bueno pues por supuesto pero ahí hay algo en su actuar de ella personal que por eso es que ella amenazaba pero a gritos partidos en los en vivo a la gente que cuidado sacan su información privada esperemos que no le pase pero si le pasa pues estaremos trayendo y comentando dice dice denis los indios no todos son unos gran pedazos de miércoles con las mujeres el marido de mi cuñada más de una vez se pasó en comentarios conmigo y la última vez le di en nuestra te quieto buenas tardes hacer cómo estás cómo pasaste el cumpleaños mi vida bienvenida dice cubana siempre y las personas han perdido los los valores de la amistad mariló yo doy gracias ser creada por mis abuelos yo también mi corazón cubana siempre tú me conoces tú me conoces en esta plataforma yo te conozco y sabes que nosotros podemos ripiar mi amor y frontear a la que se quiera hacer la linda con nosotros y esto y lo otro pero valores y límites de de con nuestros principios y nuestros valores que nos inculcaron nuestros abuelos yo agradezco mil veces venir del país que vengo y de la crianza que vengo porque chicas algo tenemos miren yo ustedes saben que yo tuve problemas con yuki hace mucho tiempo nos dijimos hasta de lo que nos íbamos a ir al otro mundo etcétera etcétera y yuki yo hablábamos y esto y lo otro y jamás jamás chicas yo me atrevería y aunque no me hable con una compañera de youtube o que ya no me hable con una compañera de youtube jamás vendería la intimidad que esa persona en confianza creyendo en mí lo compartió conmigo no no sería capaz y miren de que yo me di a conocer en una polémica tan grande tan sucia tan cruel y este yo tengo yo yo tengo conciencia de muchas cosas que no se dijeron en público y yo las tengo ya están guardaditas están ahí tienen que estar donde están y jamás la saqué jamás me las utilicé ni para dañar a la que me la dio ni para dañar a las personas que este que estaban expuesta en ese momento porque hay que tener principios y temor temor mucho temor dice maría guillermina hola mar y los saludos abrazos desde igual igual a guerrero méxico aquí son las dos y media de día eres muy guapa y cariñosa con tus seguidores hay mi amor yo sí yo sí yo con mis seguidoras mi amor no quiero cuento yo fronteo por ellas así mismo es mi corazón dice golden mar y los no sé si es mi teléfono pero te escucho bajito como que me escucha bajito si tengo díganme díganme si se me escucha bajito chicas por favor yo creo que es tu teléfono golden porque tengo los audífonos pueden puestos dice marlin mar y los porque será que hay mujeres que buscan los hombres de india turquía dubai pakistán y luego se se quejan de la mala decisión que tomaron sin necesidad mira marlin yo yo te voy a dar mi opinión a tu pregunta gracias por tu pregunta yo creo que estas mujeres y hablamos mucho de esto nosotras que venimos de latinoamérica y no se ofenda nadie y la que se va a ofender am sorry for everybody pero saben que este machismo del que venimos nosotros de latinoamérica y la comodidad que tienen algunas latinas escuchen como lo estoy diciendo porque yo no me retracto de lo que digo algunas latinas tienen en la cabeza de que el hombre es el que las tiene que mantener y a veces hay mujeres que buscan eso y ustedes saben que estas costumbres turquía todos los todos los lugares esto turquía dubai pakistán etcétera 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 son hombres criados por su cultura que ellos son los que proveen en la casa porque la mujer es la que tiene que estar sentadita en la casa como muñeca trapo criando hijos y eso es todo y hay muchas latinas muchas que vienen de eso con ese con ese pensamiento me gané la lotería con el turco me gané la lotería con el egipto me gané la lotería con el de dubai con el pakistán y así piensan muchas no digo que todas nosotras pensemos así pero muchas lamentablemente esa es la mentalidad de muchas latinas es como lamentar de las latinas hay muchas latinas chicas que piensan hoy en día en el siglo 21 en el que estamos piensan que un hombre se amarra saliendo embarazada diganme ustedes eso en mi país y hablo de las mujeres de mi país no todas porque en mi país hay tremendas troncas de mujeres luchonas trabajadoras independiente pero si tengo conocidas y tengo y he visto en mi país que hay mujeres que todavía piensan encontrarse el hombre perfecto para mujeres que es que las mantengan y ahí es donde caen en abusos en violencia doméstica y salen embarazadas pensando que con ese embarazo van a amarrar al marido es cuando más rápido el hombre se va señoras esa es mi opinión marlin de que muchas latinoamericanas y no y no hablo específicamente de ningún país de ninguna de las seguidoras mías pero la realidad es esa y al pan pan y al vino vino yo no tengo pelos en la lengua y no digo todas las latinas somos así no pero existen muchas mujeres que creen que creen que creen que teniendo un hombre de estas religiones se sacaron la lotería y se van con esa visión que es un error al final se les olvida que nosotros somos latinos nos encanta la fiesta el sol andar desgotado hacernos un tatuaje el pelo mostrarlo que lo ando rojo que lo ando negro que señores a la larga si usted no está convencida de tomar esa religión y esa y ese compromiso con ese hombre de esa cultura no se mueva no se mueva si usted no va a tomar las cosas pero desde la a hasta la zeta pero señoras esa es la realidad esa es mucha realidad de muchas mujeres y que todavía piensan que uno saliendo embarazada va a amarrar un un varón es cuando más rápido se van esa es mi respuesta marlín marlín dice marilo es verdad todo lo que tú dices es que así es mis amores no hay que ir a la universidad para poder contestar para poder contestar coherente una respuesta de que es verdad chicas porque en sus mismos países ustedes lo han visto yo me imagino que ustedes lo han visto con muchas con muchas personas que estén allegadas a ustedes que no precisamente tienen que ser familiares pero han visto a la vecina al vecino a este a lo otro las noticias tantas desgracias que pasan porque porque estas mujeres pierden pierden la noción cuando escuchan que estos hombres bueno primeramente hay que recordar que hay muchos hombres bandidos no todos pero como les digo muchos hombres bandidos que se les presentan a estas mujeres en latinoamérica como que son el el rey de dubai que son millonarios porque recogen una buena plata y se van de vacaciones a latinoamérica buscando este tipo buscando aventura que no pueden tener ellos en sus países porque esa es otra realidad también y ahí es donde caen las latinas que tienen esta mentalidad a creer que se ganaron la lotería y les sale el premio muy caro y se llenan de hijos así es Irmita Escobar se llenan de hijos dice hacer lo malo de estas mujeres que piensan así como las voy a leer hacer déjenme ver lo malo de estas mujeres que piensan así como las como las que ya hemos visto las pobres las mujeres terminan manteniendo el hogar tienen que buscarlos con dinero exactamente chicas así es mi hacer es lamentable chicas que las mujeres hoy en día han hemos luchado por nuestros derechos y seguimos luchando por nuestros derechos pero señoras señoras hay que hacerle conciencia yo tengo dos hijas mujeres dos una de 20 y una de 17 y lo primero que yo les digo y les trato y les he tratado de inculcar a mis hijas que sean mujeres independientes independientes nosotros tenemos unos amigos nicaragüenses al lado del del norte de Alemania del sur de Alemania perdón casi por llegando a a Dortmund por ahí no sé si Dortmund queda en el sur ahorita no lo sé son unos nicaragüenses chicas que ellos tienen tres hijas mujeres ya adultas las muchachas y una de ellas estaba en noviada con un turco ustedes no saben cómo sufrieron esos padres por esa relación y no era porque el turco era malo y esto y lo otro en el principio duraron tres años de novios y aquella familia estaba tan nerviosa y le pedían tanto a Dios que a su hija se le quitara pues ese que se olvidara de casarse porque ya tenían hasta planes de casamiento con el turco pero saben que la muchacha como un mes antes de la boda empezó a ver actitudes del mismo turco que no le gustaron como que quería jalonearla quería levantarle la voz entonces con la con el consejo también en la casa de sus padres esta muchacha se arrepiente a la última hora y cancela la boda y le dice que no se va a casar con él terminó ahora tiene un novio de la de creo que de Chile de Chile creo que es el novio de ella el nuevo novio pero se salvó se salvó se pudo haber salvado de una de una situación peligrosa dice cubana siempre si Liana gracias a Dios tengo una suegra muy moderna y la familia de mi esposo en general es muy chévere yo ya los conozco casi todos y no son tradicionales es que esa es otra cosa así es cuando las familias son muy tradicionales entonces ahí es donde vienen los chocos culturales y los padres empiezan a atosigar a los hijos de que se porten así de que exijan el respeto que les deben estas mujeres a esos hombres que le exijan el comportamiento que ellas tienen que llevar ante la sociedad pero bueno no todos son así porque como les digo es como ese pensamiento que desde algunas latinas no son todos de nosotras las latinas pero son de muchas todavía son de muchas chicas dice crear es maravilloso con él y la mayoría de los hombres son vagos ellas tienen que salir a buscar el pan y si tienen hijos y se separan los hijos se quedan con el padre definitivamente también lo hemos escuchado no solo en novelas se miran por eso yo les digo a mis seguidoras seguidoras miren el contenido para aprender no solo para ver televisión no solo para ver las noticias de lo que está pasando miremos para hacer conciencia miremos para no cometer errores que vemos en otras personas martí martí martínez idalia dice hola mar y voy llegando pero le voy a dar hasta atrás para escuchar desde el inicio saludos mi corazón martínez lo puedes escuchar en diferido después dice hacer es fuera de este fuera de chiste las mujeres tenemos que ser económicamente independientes con eso podemos evitar muchas cosas en un matrimonio o junte exactamente si usted quiere tener voz mando y voto en su casa en su matrimonio a la hora de tomar decisiones grandes como pareja como matrimonio señores hay que ser independiente no tienen que estar dependiendo de que si me puede estar para un chicle le me puede estar para mandarle a mi mamá tal cosa me puedo poner esto me puedo comprar esto señores y no solo está tratando de decir de que cosas materiales pero es muy importante de que busquemos como ir madurando los años no pasan de balde yo conozco mujeres más adultas que yo que piensan como una niña de 25 como una mujer de 25 y eso no es posible eso para mí no es posible pero bueno son cosas que no podemos evitar mis amores pero bueno es lo que está pasando en las redes sociales lo vamos a seguir viendo hoy es ella mañana es otra lo que sí me llama la atención es que hay muchísimas peruanas en yo pensé de que eran un amparo un 4 unas 5 pero no hay más hay más peruanas radicadas en la en la india dice iliana esos musulmanes que buscan mujeres extranjeras por internet es para salir de sus países y salir de la pobreza son estafas amorosas los que tienen dinero no buscan mujeres extranjeras por internet debe de ser iliana por supuesto debe de ser recuerden la historia también que yo por pasadita en un en vivo lo comenté de esta muchacha que es la mamá y la hija como es que se llama alexa y no sé qué algo así alguien que me recuerde tal vez sabe de la creadora que estoy que se casó con un egipto se lo llevó para los eeuu le compraba le daba todo esto y lo otro y el hombre apenas agarró los papeles la green card chao pescado si te vino me acuerdo un hombre súper más joven que ella un hombre que sólo estaba gris y alexa gracias iliana ahí está otra historia de vida que ellas la han compartido una pareja de una mamá y una hija súper agradable que cuando a mí me recomendaron ver ese contenido yo lo mire y lo mire un poquito y mire y me pude dar cuenta que la señora no tiene maldad pero señores es una mujer adulta no me va a decir una mujer casi de 50 años que estaba ciega de amor y que no sabía lo que se metió que no podía saber no señores estoy de acuerdo la historia de su hija que es una joven sin experiencia sin 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 experiencia de vida y no estamos hablando que tenga experiencia con hombres sino que experiencia de vida de ver las cosas entonces son situaciones que les pasa a veces a algunas mujeres porque les encanta porque se dejan llevar y deslumbrar hay que tener límites para 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 las cosas que nos pueden llegar a deslumbrar en la vida yo como les dije yo no sé si soy de este planeta pero bueno y no es que no me ha pasado la mil y una noche a mí en mi vida que de mi pasado no tengo que arrepentirme gracias a dios yo fui criada por una abuela y una tía porque mi madre era madre soltera mi abuela me 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 crió y me enseñó y me transmitió valores y me y mi tía me transmitió la seguridad con la que yo me crié y con la que yo crecí y cuando ya cometí y metí la pata hasta el fondo saliendo embarazada y después mi amor a crear a mi hijo y después vine después me casé con con este con el padre de mis hijas mujeres ocho años y ya después se acabó el amor bueno cada quien por su casa por su lado mis hijas son mis hijas las mis hijas son hijas de su papá no tengo ningún problema con su papá yo me llevo muy bien con su papá comunicación limitada a nuestras hijas al futuro de ellas y listo conocí de nuevo el amor con mi esposo con el que estoy con el que espero llegar hasta que se me caiga ya las arrugas hasta aquí pero señores yo creo que la madurez tiene que entrar de una vez por todas en nosotras en algún momento para todo hay tiempo chicas e incluso que yo no soy tan vieja tampoco hay que exagerar 41 años no me ay dios mío me va a decir la yuki que carebarra 41 no 42 años mis amores 42 años que no estoy tan vieja pero que yo gozo me encanta la fiesta me encanta la cerveza cuando se puede pero cuando hay que tomar decisiones en la vida se tienen que tomar con seriedad y mucha responsabilidad pero yo miro que estas mujeres que hoy en día en arrezos piensan que en las redes sociales van a solucionar sus problemas íntimos y eso es que ese es el detalle que los mismos seguidores y ellas mismas no han entendido que no pueden solucionar sus vidas que aunque el seguidor te esté diciendo ay qué linda marilón qué linda eres ay no no crea ay sí qué bueno que estás siguiendo tu vida olvidaste lo que olvidaste dale pa'lante mentira dice marlin gris y alexa se han expuesto mucho al peligro y han sido de buenas pero tanto siguen con esa obsesión con los hombres egipcios hay que tener mucho cuidado exactamente yo creo marlin que si tienes mucha razón yo creo que se les vuelve una obsesión hola nasur nasumar bienvenida corazón yo creo que estas chicas se les vuelve una una adicción el buscarse estos hombres de estas culturas sea de donde sea y después cuando ellas no están sometidas verdaderamente a esa relación y a cambiar nuestros hábitos y costumbres latinas ahí es donde empiezan las cosas ahí es donde empiezan los problemas y lamentablemente cuántas mujeres no han perdido la vida con este tipo de cosas por este tipo de acciones de decisiones tomadas a la ligera sin pensarlo mil veces sin escuchar a sus familias a veces la familia es muy importante chicas en la hora llegada que una mujer vaya a tomar una decisión de esas viniendo desde tan lejos de latinoamérica para estos lados de esos países ahí es cuando la familia tiene que unirse y tratar de dar consejos que valgan la pena pero hay familias hay familias que se prestan a esto porque también se deslumbran hay ya ahora sí nos ganamos la lotería mi hija se casa con un árabe con uno de pakistán con uno de dubai con uno de egipto millonario todo mundo va a agarrar su tajada pero lamentablemente no es así dice golden probablemente toda la vida han tratado de llamar la atención y nada mejor que irse a otro país con hombres así dice lola llegué aunque un poco tarde pero te estoy aquí te dejo mi like gracias mi corazón lola bienvenida y bueno chicas pues eso es lo que yo tengo que decir sobre el tema de la muchacha esta de latina vaicarina latín india vaicarina vamos a esperar esperemos que haya llegado bien espero que haya llegado bien que se esté recuperando que se recupere de verdad pero que por favor que cuando vuelva a salir ojalá no hay ojalá que no esté pues pues no se vaya a envolver a enredar en tratar de ocultar cosas que que sabe que le pueden sacar esas personas a las que ella indirectamente estaba amenazando pero bueno dice dora juárez piensan que tienen camellos o pasos pozos petroleros y nada si dora es que a veces hay hombres que se venden con esa con ese prototipo con esas currículum pero no todos mis amores no todos de u de de 100 mujeres tal vez ha dado una de 100 una tal vez ha dado con el petrolero mi amor y aunque des con el petrolero mi vida si no tomas la decisión con toda la responsabilidad del mundo que conlleva dejar tus tradiciones tus costumbres tu manera de vestirte tu manera de hablar tu manera de no 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 yo no estoy para eso mi amor yo al aire libre como el viento como el pajarito mi amor no 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 dice le atinaste es puro un deslumbre exactamente chicas pero bueno ahora vamos a hablar de nuestra queridísima nana india blog chicas que pasa con nana que pasa con las bobitas dios mío pero bueno nana bueno yo le voy a subir mañana reacción al videito que ella hizo pero bueno nana preocupada por sus gatos ustedes saben ella se preocupa por todo por todo lo que dicen los canales de crítica los canales de controversia y es este pues que ya tenía una persona de confianza sus gatitos que bueno que nana tienes una persona de confianza allá en la india que te buscó a los gatitos que te buscó al mitch y no era que tú no tenías contacto con nadie que tú entonces no tienes una persona de confianza para que te diga y te mande foticos actuales de tus niños que están bien que van a la escuela que comen que se visten que no están enfermos pero miren qué barbaridad que milagro que tiene una persona de confianza para que sus mitches para que su mitche apareciera es que verdaderamente sigues dejándola en la rama nana dice golden yo no sé cómo hacen las mujeres en esos países para limpiar la casa con tanto trapo encima dice katua marlin esa esa no deja youtube sólo es morbo siempre hay si mar 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 marlin definitivamente mi corazón definitivamente dice marilón según deja youtube porque saben que no podrá sostener la mentira por mucho tiempo de que no volverá por sus hijos exactamente marlin de eso se trata miren chicas ella bueno les voy a adelantar algo de la reacción pero bueno después la mañana la subo ella pone ese título para seguir jugando con las emociones de sus seguidoras ya la 6 ella le encanta el que le digan no nana nana no te vayas no nanita te queremos ella le encanta el drama señoras ella no se va a ir porque no sabe hacer otra cosa y ella no dice que es que vive vive de esto que esto es el sustento de sus hijos que ella sigue pagando la vida en india de sus hijos entonces cómo se le ocurre que la va a dejar ah no es que ahora la están apoyando sus eh su familia qué bueno que la estén apoyando seguramente los cheques y los giros los está haciendo el señor rené o la mamá o el hermano si fuera que la familia la estén apoyando porque supuestamente dijo en el videito de que ella está alejada de las redes sociales por salud mental y cómo te diste cuenta nana que andan comentando en comentarios y en canales dijeron que tu papá prestaba dinero que ese es el negocio que supuestamente tu papá ejercía y le sale a decir al hermano en el videito ay ya escuchaste el chisme dicen que andan diciendo este 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 que me preste a mí dice el papá si de verdad te apoyara a tu hermano y fuera más coherente que tú pero ya miro que no hay coherencia ahí viene y te dice hermana quita eso no estás diciendo ahorita de que tú estás alejada de las redes deja de estar picando el palo porque ella no quiere ella sigue picando el palo chicas ella sigue picando el palo ella salió a jugar de nuevo con sus con las emociones a medir cómo andaban sus seguidoras a medir cómo andaban sus seguidoras para qué para que todas sus seguidoras estuvieran ahí llorando diciéndole nana no te vayas no les des gusto de qué van a comer no hoy es Pepita, Juanita, Nana, Sofía en Turquía la grisamina, la otra, la otra que hacen sus vidas privadas aquí la que va a dejar de comer es ella porque ella dice y los que van a dejar de comer van a ser los niños recuerden porque ella dice de que ella manda el dinero para India entonces Nana cómo es posible que vas a dejar la plataforma que incluso en la reacción de mañana que yo le hice a ese video te doy hasta un consejo y te digo yo que te critico porque si Nana yo te he criticado con lo que tú has vendido en las redes sociales muchas personas me han pasado dejando comentarios como que si yo me comunicaba con el señor pero señores yo no me yo no llego a eso yo no trabajo así lo quieran creer o no no pienso discutirlo con nadie yo cuando hablo de un tema es como que estoy hablando del tema de la muchacha ahorita de la de la latín latín eh by Karina como que yo me vaya al Instagram a buscar ya a las amistades de Karina que me digan por qué o a los familiares de Karina que si que me digan que me cuenten a ver si encuentro a alguien que se le safe la lengua no señores yo no trabajo así yo mi trabajo es ver el contenido público escuchar lo que sale de la boca de la youtuber lo que a mí me parece dar mi opinión y si no le gusta a usted I'm sorry for everybody viera que yo no pierdo el sueño porque a usted no le guste pero a eso es lo que yo me dedico e incluso hasta un consejo te di mañana lo escuchas Nana porque yo sé que tú estás pendiente a todo menos a enfocarte en tu estado emocional que tú le estás vendiendo a tus seguidoras hasta un consejo y te lo digo así yo que te critico te doy este consejo de que si tú dices que estás mal emocionalmente no salgas a decirle a tu gente que te vas a ir cuando no comentaste absolutamente nada pero si te vas a retirar retírate por un tiempo y vuelve con calidad de contenido porque muchas de tus de las seguidoras chicas estuvieron comentándole Nana ya tus videos no tienen nada ya tus videos aquí ya tus videos allá y yo se los he dicho señores una youtuber de la calidad de Nana con un canal que tiene con ese número de de seguidores que por supuesto hoy en día la gente puede tener un millón pero si no tiene las millones de vistas no es exitoso señoras no se equivoquen que aquí la gente gana por las visualizaciones no gana ni por los likes ni por seguidores yo mañana llego al millón y si tengo cinco mil vistas eso no eso no va pero como les digo ella hola Yuki cómo estás mi vida bienvenida dice Katua Marilos no hay el por qué estar contactando a nadie si con la que Nana dice que hace que hace suficiente contenido exactamente Katua si mi corazón yo no trabajo así no se me pasa a mí por la cabeza a mí nunca se me ha pasado por la cabeza buscar a nadie a mí lo que me escriben son seguidoras Marilos mira este chismecito lo encontré lo busqué mira Marilos escuchaste que dijo fulana sultana eso es lo único que yo escucho hola soy nueva pero muy chismosa dice Marta Cruz bienvenida bienvenida al club Martita chismosas pero no tampoco pero cuando tenemos que dar una opinión y un consejo lo damos aunque critiquemos porque es lo que no han sabido despegar los seguidores de la crítica y que también le podemos dar una opinión Nana no tiene calidad en sus videos Nana juega con las emociones de sus seguidoras que le están diciendo Nana ya tus videos no tienen nada no tienen calidad haces unos cortes bruscos mira Nana con la calidad con el dinero que Nana India Blogs ha ganado en esta plataforma desde que viene haciendo contenido ustedes creen que Nana no va a tener para una cámara buena señores que cuesta una cámara 500 600 dólares una buena cámara de estas últimas como la Sony como la que yo tengo la DGI señores yo me acabo de comprar como les digo el juego de micrófonos 350 euros que vienen siendo como 360 370 dólares ustedes y yo que soy una pelagato verdad no estoy hablando de que soy famosa pero ella que no le brinde y como agradecimiento a sus seguidoras que le están diciendo Nana mira Nana no contestes no jinques el palo deja que critiquen deja que te inventen porque aquí Nana no se te ha inventado nada por lo menos yo hablo por mí por mis otras compañeras cada quien habla como quiere y le dice lo que quiere de las que han dado una opinión aquí no te he inventado nada yo aquí yo te he hecho reacción y la crítica y le he hecho reacción a otros canales donde se te ha desenmascarado porque tú no has salido a desmentir nada porque tú solo sales a salías a pedir pruebas pero las pruebas tuyas también nunca se vieron y tus mismos seguidores te estaban diciendo en ese en ese último blog que hiciste ese mini blog las cosas como son e incluso si mañana ves mi reacción donde yo te digo te critico tu actuar como madre como mujer como persona como creadora eso es lo que yo te critico y tu contenido público pero si te puedo dar un consejo toma consejo que el que toma consejo llega viejo si tú dices que estás emocionalmente tómate un tiempo y regresa pero con calidad de contenido por agradecimiento de esa gente que todavía te cree que todavía cree todo lo en todo lo que tú has mentido y te cree estuve tomando muchos comentarios que te decían nana ya tus videos no tienen nada y mucha gente llorando ayer en los comentarios te parece justo jugar con con la sensibilidad de las personas nana no es bueno y tú lo has hecho aunque tus seguidoras no lo acepten pero si tú emocionalmente dices que te vas retírate un tiempo y regresa y muéstrale porque tu comunidad no solo mexicanas son y si son mexicanas están fuera de México que quieren ver sus ciudades sus barrios sus pueblos pero con calidad que te cuesta comprar un buen celular creo que tienes un iphone que estos iphone hoy en día mi amor graban muy bien tienen buen estabilizador una cámara 600 dólares tú ganas más de 600 dólares mi vida en un mes pero que pasa sales a jugar con las emociones de tus seguidoras me voy de youtube un signo de interrogación y empezaron a llorar esas mujeres no nana no te vayas no le hagas caso no le de gusto tú no tienes que darle gusto a nadie aquí por lo menos con mi crítica yo no estoy esperando que tú te retires y pueden decir ay no no quiere que se retire porque come de ella no mi amor yo no como de nana olvídense de eso recuerden que aquí pagan por mil visualizaciones y aquí a veces mil visualizaciones son dos pesos y pico señoras dejen de estarse equivocando ustedes creen que van a ofender con eso aquí la que no se tiene que retirar es ella porque ella dice que ella manda su dinero que se gana con este trabajo porque youtube es un trabajo para mantener a sus hijos para pagar la escuela de sus hijos para la comida para la vestimenta para esto para lo otro entonces ahí está porque no les pone las pruebas de la que mandó porque no les puede sostener muchas cosas señoras no les puede mantener muchas cosas y su familia supuestamente la apoya y ustedes creen que lo que hizo el hermano reírse del chisme y seguir picando el palo para qué para que le hagan réplica y recuerden que aunque les duela y no lo acepten y les revienta y se les amarga el pepino y se les retuerce el hígado señoras si los canales de crítica dejan de hablar de Nana India Blog ese canal y la vista le bajan más de lo que le bajaron se mira en todo tipo de polémicas señoras se mira en todo tipo de polémicas así funciona el marketing en la plataforma voy a leerlas porque me extendí pero bueno dice Yuki el problema de las creadoras hacemos eco de lo que se publica de lo que criticamos dice dice Catúa su hermano me cayó como un clavo bien metido en el zapato ay Catúa y tú y tú dicho dice Golden cuando vi el título del video de Nana por un momento pensé que era verdad pero cuando vi que era mentira me dio risa no Golden yo sé que ella lo hace para ver para ver cómo andaba el sentimiento que todavía desarrolla la seguidora hacia ella está bien pero si tú estás diciendo y has mantenido la palabra que tú has mantenido y sigues manteniendo a tus hijos de esto por mí te puedes ir hoy mañana pasado pero como todas ahí a la mayoría también diciendo ay no ya no van a tener que comer mi amor se va Nana y viene que pase la próxima señores aquí en esta plataforma no solo Nana y Nana es así de pequeña aquí en esta plataforma así es que coherencia mis amores vayan a beber neurobión porque las miro bien pasaditas de incoherencia pero bueno dice hacer yo leí uno de los comentarios que le decía que falta de respeto para las que te defendemos ese mismo va a salir en mi reacción hacer que falta de respeto para las que te defendemos terminar así bruscamente un video sin despedirte y las demás la atacaron otra la mandó a tomar exactamente hacer yo miré ese comentario y creo que lo tengo en mi screenshot que hice para desarrollar mi reacción mañana exactamente a esta muchacha que comentó esto seguidora de Nana la otra seguidora le cayeron como molote porque les dice que que falta de respeto y yo se lo dije también una vez señora usted tiene callos aquí en esta plataforma para empezar un video uno le dice buenas tardes chicas bienvenidas al en vivo de hoy o al video de hoy o al blog de hoy y cuando uno va a terminar un blog aunque señoras yo soy bloguera yo tengo canal de blog a propósito se me van a seguirme al canal de blog que se vienen los blogs porque aquí me pasan preguntando que si no tengo vida propia si tengo mi amor si quiere chismear como es la mariloja en su vida privada vaya ya yo no le vendo drama así yo no 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 cuando yo me agarro del chongo con mi marido me lo me agarro en mi intimidad y nadie se da cuenta así es que I'm sorry de ese tipo de chisme yo no les vendo yo les muestro un poquito de por acá de Alemania Europa por donde andes y mis fiestecitas y esto y lo otro que de vez en cuando una recetica que hacemos tradicional aquí como mis nacatamales de mi país etcétera mi amor una visita a algún lugar etcétera nada más pero bueno dice Denise Navarro Nana Nana sabe que si dice tal o cual me critica que inventa bla 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 eso le genera vista Simone exactamente dice por aquí el chat se me va dice Laura Ochoa por favores profesionales y situaciones mi amor Laura si mi corazón me equivoqué mira no aprendo mi amor no aprendo pero a veces cuando vengo rápido de la calle y no tengo mucho tiempo para hacerlo pero gracias mi corazón por tu comentario yo cuando pasa esto y me lo dicen aquí en en vivo lo reconozco lo tomo y después del en vivo yo la cambio mi amor porque eso es facilito gracias por tu comentario mi vida dice Golden a mí me dio voy a ver más para arriba dice Yuki estoy tranquila pero estoy puesta y vigilando las infiltradas dice Ay no chica Yuki mi amor con Yuki no pueden ay Dios mío sálvese quien pueda no te cojas para eso como dicen ustedes las cubanas no te cojas para eso que mira que te estoy midiendo y no es para ropa ah pues dice Golden a mí me dio ternura una señora que le agradecía por los videos de India me dio ternura exactamente Golden eso es lo que quiero compartir hoy me dio tanta pena porque la mayoría de las seguidoras de Nana India Blog son señoras adultas de la tercera edad y son señoras que se han sentido agradable con el contenido de ella desde la India que si han sufrido con esta controversia que ella misma señoras ella misma generó porque aquí como yo lo digo y lo sostengo los problemas íntimos personales que tuvo ella con Feroz que tiene que los problemas que tuvo con los niños los problemas que tuvo su papá con ella los problemas que tuvo su mamá con ella y ella misma sus problemas íntimos nadie la obligó a contarlos en una red social y eso no es ser eso no es ser genuino señoras eso no es ser genuino ni es esconderles mentiras a ustedes eso no es ser genuino una figura pública no tiene por qué vender por qué para qué con qué propósito quién le iba a ayudar a esta mujer a resolver sus problemas quién más que ella o su propia familia pero ustedes miran que su propia familia la apoya para que siga picando el palo y responda y responda y responda y qué pasa nana que yo te dije y lo sostengo que tú no tienes ímpeto para una controversia tú no tienes ímpeto para todo lo que te dicen otros canales para todo lo que te sacan otros canales no tienes ímpeto para o cerrar la boca o frontear como decimos nosotras porque aquí todo el mundo es guapo en las redes sociales pero si usted frontea y dice este y este y este es así aquí están las pruebas mentirosas desenmascara así de simple tú te quisiste comparar con la persona que yo defendí a capi espada que tú no tienes idea creo nana de lo que a mí me intentaron hacer y de todo con la gente que yo me he enfrentado en esta plataforma a dime y direte por supuesto porque yo enemigas yo digo aquí yo enemigas no tengo porque yo para poder tener enemiga tiene que hacer mi tengo que haber desarrollado sentimientos aquí yo tuve súper malos entendidos peleas con creadoras de contenido por opiniones diferentes o por llevar contrarias porque me encanta si me encanta llevar la contraria y vamos a ver de cuánto ya cómo nos toca pero tú te atreviste a compararte con esa youtuber que yo apoyé y fronteé y me tiré y me di contra las paredes y yo soy una mujercita mi amor claro que sí pero mira esa mujer dijo una sola cosa hizo un video de hora dijo lo que iba a decir y dijo mira esta boca es mía y la cierro y le cayó el infierno el mar la tierra y todo la galaxia y esa mujer mira con la boca cerrada donde está esa mujer feliz cometió sus errores como ser humano porque tú eres un ser humano cometiste tus errores pero esa mujer dijo mira esta boca es mía saliera lo que saliera se dijera lo que se dijera entonces tú deberías de ver ese ejemplo deberías de aprender porque no solo es hay youtuber ha pasado por esto hay youtuber que han pasado por otras cosas mi amor hasta peor y sin embargo han salido aireosas ¿por qué? porque el silencio es la mejor arma a veces nada cuando sabes que tú has cometido muchos errores y muchas mentiras que tú has aceptado pero las has aceptado Nana porque te han descubierto otras personas Nana por eso las has aceptado pero tú no has reconocido para ti solita para para tu salud mental que has cometido errores tú misma y que te has expuesto a la opinión y a la crítica tú misma y tus seguidoras no lo entienden algunas ya si lo han entendido que tú eres la que generas a que uno te haga una reacción mi amor a que uno te diga mira Nana haz esto haz lo otro ¿por qué te vas a retirar si supuestamente tú mantienes a tus hijos? tú mantienes todo en la India y este es tu trabajo sanas cosas Nana las incoherencias pero mañana hasta consejo te doy aparte de criticarte el contenido que hiciste que no se miraba nada el corte que te piden tus creadores que te dicen tus seguidoras muy brusco ni buenos días ni buenas tardes ni nos vemos hasta la próxima nada una falta de de carisma y de agradecimiento hasta a esas mujeres que todavía creen en ti y te apoyan y te aconsejan pero tú no escuchas consejos ni de tu propia familia imagínate vas a escuchar consejos de personas que te escriben ahí imagínate Nana pero bueno dice Dora Fuara además las pruebas sirven en corte si ella manda la plata que le corresponde para los niños eso le pesa pero si no está perdida dice Golden Marilo eso me gusta de ti no te metes en enredos así como todas las demás y aunque te nombren a ti te resbala lo que digan mi amor yo las perras las tengo encerradas en el perrero yo no me meto con nadie yo hago mis reacciones yo me peleé con todo YouTube entero yo me puedo volver a pelear con todo YouTube entero que quede claro pero yo estoy en mi trabajo haciendo crítica a contenido público reacción y yo lo pasado pasado picado allá quedó y como te digo Nana yo pasé por unas aquí que incluso pasé por una Nana que yo dije no espérate a mí nadie me va a callar me quisieron asustar Nana pero aquí nadie come miedo aquí nadie come miedo pero como te digo cuando hay que poner un stop hay que poner un stop claro que sí pero aquí cada quien pues desarrolla su cosa como es dice Denise mi abuela decía mi hijita dígame siempre todo que así si alguien viene a mí a decirme si usted si sabe que su nieta hizo tal cosa o dijo eso yo le pueda decir claro que sí y se lo aclaro mejor porque lee porque le falta información exactamente pero yo chicas no estoy de acuerdo de que las familias se presten a esto yo me acuerdo que había una mujer dominicana creo que era chicas creo que era de dominicana en la última cuando yo estuve en la racha ya con contenido de la polémica pasada donde esa mujer dominicana subía a un canal y me decía ya tengo tu familia tengo un familiar tuyo comunícate conmigo si no quieres que saque todo lo que ese familiar está diciendo señores yo no me dedico a eso yo no yo no yo no llego a esos límites si hay personas si la hay si la hay chicas si las hay pero yo a esos límites no llego yo no dejo ese currículum aquí y aquí todo mundo conoce a todo mundo aquí nadie va a venir a decirte no mira fulanita es esto fulanita es lo otro aquí cada quien carga su saco mi amor si ustedes me van a dar el saco de chismosa criticona porque opinas si no te importa que te importa la vida de Dios la más critíqueme critíqueme que está en todo su derecho pero de que usted me va a tachar a mí que yo le fui a buscar a su tía a su amante a su esto a su lo otro no no mi amor hasta ahí no va la Marilov la Marilov que se llama Marisa va a ver tu contenido público escucharlo verlo lo analiza se hace su criterio propio y viene y se lo vende lo comparte con su comunidad que mi crítica no te agrade claro la crítica no es bien recibida porque todo el mundo critica lo que sea y todo el mundo se pega a golpes de pecho ay no no esto no esto sí esto no pero bueno así somos los seres humanos dice Yuki le das un consejo porque eres una sentimental Marilov oye Yuki deja déjate de gracia dice Yuki la del guaso hasta conmigo peleaste vamos de nuevo Marisa al fronteo ay no mija no 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 mira de que Joao y Brian me agarran cuando llegue a Evian y no me van a dejar ni entrar mi amor ya tú sabes ya tú sabes no mi corazón ya nos dimos hasta con hasta debajo de la lengua Yuki y yo ustedes fueron testigos la mayoría hasta debajo de la lengua pero si a Yuki le quedó claro a ella le quedó claro que está ella está y no me deja mentir a ella le quedó claro que todo lo que sucedió conmigo y con Yuki en aquel malo en aquellos malos entendidos cuando ella se creía cosas de mí pero ella sabe hoy en día quién soy yo y quién fui yo para cuando me quisieron envolver en tantos problemas con ella y por eso y como yo soy frontal también porque esa cubanaza que ustedes miran ahí ustedes la conocen mejor que nadie no se las tengo que describir pero también me conocen a mí yo no necesito venir de una isla para tener sangre caliente aquí todas tenemos nuestro carácter y nuestra manera de responder cosas que nos pueden enojar pero hoy en día mis amores a estas alturas del partido con tanto que yo he visto y he vivido y he escuchado y lo que me quisieron hacer a mí pues no mi amor tengo una una ¿cómo se dice? una conchita una corroncha aquí ya puesta yo los muertos tampoco los revivo no ya que el muerto para mí ya le hice misa nueve días misa de año misa de dos años misa de tres años a mí el muerto el muerto al hoyo y el vivo al bollo pero así son las cosas chicas dice Yuki la del guaso nos traicionaron dice nos manipularon y por dominar dormí dormíamos con y por eso dormíamos con el enemigo cibernética pero aquí estamos pasando nuestros procesos como duelen como duelen las traiciones manita definitivamente Yuki las traiciones duelen y uno tiene que superarlas porque es lo que te digo Yuki es lo que yo les digo a todas creadoras señoras no anden creyendo de que lo que usted mire ahí está Yuki ella y yo hablamos yo le escucho ella me escucha pero yo Yuki yo no soy ahí está Yuki yo no soy de contar mis intimidades y no es porque no confíe pero yo no soy de contar intimidades y Yuki tampoco conmigo es de contar intimidades porque yo no se las voy a resolver un consejo puedo dar por supuesto como persona como amiga pero como les digo uno tiene que abrir mucho los ojos y darse cuenta cuando la persona se te está rimando solamente para lavarte el cerebro para involucrarte en ciertas cosas que a la larga te pueden hacer daño o hacerle daño a otra persona dice PlataFox hola chicas cómo están PlataFox esa que se va de YouTube y con qué y con qué mantiene el nuevo ay mujeres ustedes me comprometen a mí leyendo sus mensajes y después vienen las creadoras y me mandan ay Marilón por qué estás diciendo esto esto señores no puedo con ustedes pero si PlataFox imagínate si es que ella la Nana pues mantiene la India ustedes saben que ella mantiene la escuela la comida todo y cómo va a ser si se va por supuesto que las seguidoras de ella van a decir ay la Marilof no quiere que se vaya no mi amor ahorita se va Nana nosotros aquí no solo a Nana tocamos por qué se han hecho seguido las reacciones de Nana bastante en este canal por lo mismo que ha vendido ella que un día sale así otro día sale así otro día dice esto otro día dice lo otro además que yo no solo a Nana le hago reacciones yo hago reacciones del contenido de Mexicana en Pakistán contenido de Grisamina que a propósito pasado mañana viene uno de Sofía en Turquía de la otra de la otra ahora esta muchacha Karina que esperemos a ver con qué nos sale que esperemos en Dios pase todo esto que se recupere etcétera etcétera y viene la próxima como dijo Laura Bozzo que frase la desgraciada es que así es así es que mis amores a ponerse a ponerse coherente y no andar comentando cositas tonterías por ahí dice Yuki la del guaso y lo peor callamos hasta para proteger las personas es verdad pero estas está ahí cuando te necesito eso le llevo en el eso lo llevo en el alma exactamente Yuki tranquila tranquila mi corazón dice Plata Fox riéndose dice Plata Fox de verdad que entra más conozco entre más que entra en perdón de verdad que entre más conozco a esa nana más quiero a mi perro ay Plata Fox andas acelerada no chicas de verdad de que yo considero que a pesar de que yo he criticado a nana porque como dice Yuki aunque nosotros nos miremos fuerte en la plataforma que yo doy mi cara chicas yo respeto a mis compañeras que no dan su cara que llevan su trabajo como lo llevan etcétera sea de controversia sea de crítica sea de reacciones lo que sea Gili a veces da la cara hoy en día Gili está trabajando con sus en vivo que por cierto Gili tiene en vivo hoy y Yuki también después de Gili creo entonces chicas cada quien trabaja como quiere trabajar yo siempre me he proyectado de esta manera porque me gusta que la gente me mire porque me gusta porque me nace porque así lo empecé a hacer porque yo no puedo salir mañana en un en vivo con ustedes y solo que miren mi pantalla de mi perfil no chicas pero yo respeto muchísimo a las otras creadoras de contenido porque son muchas no son solo las que hacen controversia con Nana son miles de canales que no que guardan su privacidad de su rostro es entendible mis amores pero como les digo la gente se toma tanto a pecho las cosas muy personales yo les he dicho analicen las cosas analicenlas para entenderlas analicenlas para entenderlas no se dejen llevar por los dramas que les venden estas youtubers cuando ya casi nadie les cree y que las cosas son tan evidentes los que se dejan llevar a la hora llegada son los seguidores y ellos son los más afectados porque ayer yo mirando tantos comentarios con Jan donde Nana a mi me dio pesar esa gente a mi me dieron pesar esas mujeres de que ella juegue con las emociones de esas señoras es triste después de tanto apoyo que le han dado todos estos años que pasaron y que logró ella agarrar una buena y que sigue agarrando una buena cantidad de dinero por ese trabajo por esa exposición que ella ha hecho en las redes sociales dice Golden a mi Nana me confunde dice una cosa y hace otra me miente y no puedo vivir así no puedo dormir en paz porque ella me trae así que no sé ya ni cómo me llamo donde estoy ay chicas que barbaridad ay Yuki deja ay Yuki ahora si nos van a agarrar Yuki mi vida gracias que Dios te lo multiplique pero no tú sabes que no es necesario pero gracias lo valoro Yuki porque sé que es de corazón que lo hace pero mira nos van a agarrar oye Yuki mira que los los cañones están apuntando pero yo como te digo yo los muertos no los revivo yo conmigo es por gusto yo me voy para yo me voy para Hawái a bailar el hula hula chiqui 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 y yo me voy para Bulgaria ahora al fin de mes mi amor a mis vacaciones de verano ay ojalá esté caliente si ya Bulgaria está caliente Yuki mi corazón Dios te lo multiplique sé que es de corazón que lo haces pero gracias gracias de corazón no es necesario tú sabes tú me conoces y yo te lo he dicho mi regadito sabes para quien no diga ah ay yo que ay mira yo ya creía que era para mí mi amor ah bueno pues mira tú mira yo alegre que la Yuki me había mandado a mí 20 euros mi amor yo creí que eran para mí no mi amor no son para mí ya se me bajaron las llantas yo diciendo con esos 20 euros me voy a tomar unas 4 chelas en Bulgaria en cuanto llegue a mis vacaciones ay Yuki gracias yo voy a dice yo voy a abrir canal yo también quiero dice Catúa Catúa mira esto es porque Yuki pero tú sabes que esos regalos salen caros en otras situaciones mi amor ah bueno pues dice Golden Yuki es muy linda y su esposo es muy guapo oye Golden Jess como único me lo aceptas Yuki exactamente tú sabes que yo con eso yo agradezco muchísimo déjame ver que tengo un punto azul aquí ¿qué pasa? dentro del chat ¿qué pasó aquí? ay me asusté me están vigilando los ovnis potentes miren el punto azul que tiene ahí mi teléfono y yo decía espérate ¿será que las el FBI que me anda vigilando está detrás de mí? espérenme espérenme voy no esto dice moderación de la comunidad filtro ah no es otra cosa no porque todo en estas redes sociales se puede se puede mi amor aquí te sacan el ADN el DNI el esto el otro bueno imagínense ustedes pero bueno uno tiene que estar alerta mi amor alerta ese tipo de cosas como dijo Irina estoy tomando vodka porque a la pobre Irina no la bajan de borracha bueno a mí también ay no te acuerdas mi amor ahora sí le voy a meter a la lengua con Ayuki la Ayuki me decía cuando estaba peleada conmigo borracha alcohólica alcohólica no borracha no mi amor ella me decía bien finoski alcohólica Marilove y cuando llegué a Evian a Francia ay Dios mío se me cayó denme un chance Dios mío y cuando llegué a Francia mi amor ella tenía la refrigeradora llena de cerveza porque yo le dije que los alemanes nosotros como como vivimos aquí en Alemania somos cerveceros y los nicaragüenses y los cubanos también son cerveceros pero Ayuki no es tan cervecera ella creía que iban a sobrar mi amor cerveza la tenía llena su refri de cerveza y cuando mi esposo y yo llegamos ahí mi amor Ayuki deja Ayuki deja de estarte pasando mi vida Ayuki 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 mira que eso pero gracias gracias de corazón este ella tenía la refrigeradora dice que edad tiene Nana tiene 32 mi amor no le he parido yo pero si tiene 32 entonces chicas que les estaba diciendo la refrigeradora llena de cervezas y mi esposo y yo somos cerveceros yo bebo cuando yo voy a tomar mis cervecitas mi amor yo pongo la garganta y sé que no voy a manejar de regreso a casa que me voy a quedar ahí donde estoy visitando mi amor yo pongo como el muñequito de Bruselas que hay un muñequito en Bruselas que sale con el pipí este orinando así cerveza así soy yo mi amor pongo en neutro la garganta y mi esposo también mi esposo bebe ron y cerveza al mismo tiempo pero bebe bastantes cervezas también mi amor la Yuki tenía como 40 cervezas de ahí de de Portugal eran verdad Yuki si creo que de Portugal eran y ella pensaba que le iba a dar cuando teníamos como 3 horas ya de estar en la casa de Yuki platicando conviviendo hicimos un live mi amor y todo se acaban a cerveza y dice ay papi le dice a Joao papi no tenemos cerveza tenemos que ir a salir a buscar perdón salir a buscar aquí espérate un momento le dice Carlos mi esposo nosotros andábamos una cajilla de reserva nosotros como estábamos viniendo de Suiza para Francia donde ella entonces nosotros andábamos una cajilla de cerveza pues de reserva porque queríamos llevar pues algo además de que llegábamos noche a Francia niña por Dios nos volamos también la cajilla de nosotros y después en la mañana amanece la mar y los con una cara de pedo y la Yuki me decía mami tú te sientes bien y yo le contestaba Yuki no me dejes con la cara de pedo que tengo que me voy a sentir bien pero la pasamos súper súper bien está en proyecto está en espera de que ella venga aquí donde mí yo ya le dije que voy a tener que meter una solicitud aquí en el edificio donde yo vivo por suerte vivo en el piso de abajo y este me dice Carlos cuando venga Yuki pues vamos a tener que meter una solicitud para que no nos corran porque esta mujer es un fuego dice Yuki no es mucho estoy contenta porque te quiero de verdad no es comprarte es compartir un poquito ay Yuki mi corazón gracias mi vida gracias tú sabes que te lo agradezco de corazón tú sabes que te aprecio tú sabes que tú sabes todo lo que pasó con nosotros ok tranquila tranquila relájate relájate dedícate a tu contenido de dominicana que te va muy bien me alegra mucho dice dice Yuki yo yo adoré yo adoré esos momentos me quedé triste la verdad cuando te fuiste te queremos aquí en casa y yo y yo a la Helen sí 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 nosotros también aquí te queremos y estamos ansiosos de que se pueda dar pero bueno para el verano para el verano porque como te digo este quien quien ah dice Katua Marilov ya vengo voy a abrir canal porque hoy tengo que aprovechar Katua tú no estás fácil oye Yuki tú pensabas que Katua era fácil no mírala ya dice que ya viene ahorita va a ir a hacer un canal porque va a aprovechar Katua mira te van a salir caros esos regalos después pero sí chicas pero bueno sí sí nosotros como les digo la historia de Yuki conmigo comenzó muy muy turbulenta las dos nos dejamos llevar por muchas situaciones que pasamos porque tenemos un carácter muy fuerte yo tengo un carácter fuerte yo no hablo bajito incluso aquí con mi familia a veces yo estoy hablando con mi hija y mi hija me dice pero mamá baja la voz y no es que estoy gritando sino que mi voz es así de alta nunca he hablado hola gente bonita espero que estén bien no hola mis marie lover ¿cómo están mis niñas? no yo vengo y les digo hola mujeres ¿cómo están? que estén bien joder entonces siempre he sido así de como emotiva me encanta hablar largo y tendido alto y entonces este pues nuestra historia comenzó así chicas muy muy mal pero en el camino no hay mal que dure 100 años ni cual porque lo resista y no hay mentiras que no se descubran no hay mentiras e intrigas que no se descubran entonces la vida pone la vida pone los ejes que vuelvan a engranar y bueno tuvimos la oportunidad de sanar muchas cosas de 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 hablar muchas cosas ella se dio cuenta quién verdaderamente soy yo yo me di cuenta de quién verdaderamente ella a pesar de que tiene ese carácter ustedes saben que Yuki no come cuento no anda con filtro ella cuando el indio tallino como dice anda arriba mi amor anda arriba pero si es una mujer que tiene buen corazón si definitivamente no tiene maldad no tiene maldad y cuando las personas no tienen maldad maldad pues sufren bastante sufren sufren bastante yo no digo que yo tengo maldad en mi corazón porque yo si puedo ayudar a alguien yo lo ayudo el hecho que yo lo critique le termino dando un consejo pero pero bueno aquí cada quien mi amor que pague su mal gobierno dice Fabi Marilo Yuki ya no se va a meter con Catúa dice ya nos dijo ayer a qué se dedica y mi respeto para Catúa ah Catúa ya andas revelándolo Catúa mira que mira Catúa dice Yuki me me escucharon llorar dice me hicieron llorar dice si Yuki hoy en día está un poquito sentimental no me van a salir con esa gracia mira que yo voy a tratar de esperarte pero ay no ay hija tengo examen mañana en escuela y no me puedo trasnochar pero mira cuidadito Catúa me dices inmediatamente si la Yuki se me pone a llorar en el envío porque mira van a salir las seguidoras de Nana a decirle llorona dice voy a ver qué dice Yuki pasa por el mío mi hija le dice mujeres todo es broma no se lo vayan a creer otras personas que están en el alambre viendo a Yuki viendo las bromas que le estamos dando a Yuki echando el chucho aquí tranquilas no se vayan a creer no se vayan a creer vente vente que puesto tengo de sobra dice acere no te hagas como Nayeli dice ay Dios mío Denise le dice Catúa mira Catúa es la dura aquí oye no se equivoquen que aquí Catúa es la dura Catúa aquí es la dura Catúa es la jefa la jefa de la moderación no se vayan a equivocar dice Yuki no de hecho no sal de no de hecho no salgo hoy en live mañana estoy muy dolida con la Cruz Roja con la Cruz Roja de San Marco así se llama un grupo de cumbia en mi país la Cruz Roja de San Marco mi amor esa Cruz Roja que nos viene todos los meses mi amor nos llama a ese ay a esos días pues también por acá anda pasando mi amor anda pasando pero bueno gracias a Dios le damos que todo está bien porque eso significa que estamos bien que nuestro cuerpo pues tiene que deshacerse de esas cosas de esa cosa que ya no le pertenece a nuestro cuerpo y espero que todas ustedes también estén bien hay que chequearse seguido claro que es ustedes saben que nosotros somos para podemos procrear vida pero también ahí se procrea lamentablemente muchas cosas que pueden interrumpir nuestra vida lamentablemente así es dice Yuki joder por eso quisiera en otra vida ser un hombre madre mía no Yuki Yuki tú eres mujer muy mujer mi corazón acá tú hay que darle bono de navidad Catúa te vamos a dar un bono de navidad no hija tienes razón hacer ya que Catúa nos ha acompañado desde el día uno desde el día que Catúa coño Catúa tú ya tienes conmigo más de un año sí chicas Catúa tiene conmigo más de un año ella llegó aquí a mi canal desde el día uno que yo empecé a hablar de la polémica en la que yo me estuve dando a conocer y se quedó conmigo fiel 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 gracias Catúa de corazón no tengo como pagarte cuando tengas canal te voy a pagar para llegar a dejarte tu super chat claro que yes pero tú sabes que el respeto y el cariño que te tengo vale más que mil palabras y vale más que todo el oro del mundo lo agradecida que yo estoy contigo por ayudarme con la moderación ayudarme a que la gente respete a las otras comentadoras ayudar a mis compañeras también en la moderación eres la verdad una mujer muy muy respetuosa pero también tienes tu carácter mi amor que cuando te toquen la lengua mi amor que se prepare que arde Troya dice dice María Aloia Yuki de rato la vas a extrañar te lo digo y te lo afirmo dice dice Yuki Catúa si un día me cojo la placa de YouTube te doy un salario pero solo para mi exclusiva ay mírame ya me quiere robar a Catúa no ay sí ay sí mi amor pero espérate mi amor donde está la donde está la guitarra para darle a la Yuki no mi amor ay sí yo que ahí si volvemos a reventar las redes sociales con mi perdón oiganla que un día que sea famosa en YouTube se me quiera llevar a mi Catúa espérate espérate mira Catúa piénsala bien piénsala bien porque ahí dice dice a Ceren riéndose con Catúa dice Catúa Mariloja el cariño es mutuo sabes que te quiero mucho exactamente dice Catúa Yuki voy a sacarte captura dice ah mira lo está pensando Catúa no no me voy me voy me voy porque Catúa está pensándolo que en cuanto Yuki agarre esa placa dice se va oye voy a tener que trabajar duro para que no se me lleven a Catúa dice dicen Catúa es la MVP de la moderación y de YouTube exactamente así mismo es a Ceren la quieren bajar a Catúa pero no puede en mi corazón dice Mariloz dinero mi hijita Catúa negocio no se mezcla con la mitad el negocio no se mezcla con la mitad tienes razón definitivamente yo como soy pobrecita Catúa pues pues mira si tú te quieres ir con Yuki cuando tengas su placa pues pues hija te vas a ganar ese dinerito porque mira yo ni que me la gane creo que te podía pagar dice Denise jaja esperen que ahora salen a decir que las seguidoras de Mari se pelean no hija no si ya nos peleamos nosotras ya nos peleamos eso lo dijeron eso lo dijeron no lo dijeron sino que lo vieron porque nadie se los contó porque ni Yuki tenía vergüenza ni yo tampoco vamos a darnos si o no Yuki por favor dice Golden Catúa la manzana de la discorda no si yo por Catúa me peleo ojito ojito yo por Catúa me peleo yo por mis seguidoras fieles y mis colaboradoras aquí y mis moderadoras yo fronteo claro que sí mi amor claro que sí pero si mi moderadora se busca su problemazo porque comentó porque no comentó algo que ella considera que quería comentar pues depende de la dependidura y como yo tengo mi orgullo mi amor allá en el infinito y más allá entonces va a costar mi amor va a costar dice Catúa Marilón le voy a sacar captura para cuando se enoje conmigo algún día y te corra del trabajo después la Yuki dice Yuki esa placa está lejos con pingos dice Catúa Marilón me abrió sus puertas sin saber quién era y con mucho respeto las quiero a todas pero me quedo con Marilón pero las apoyo a todas con mucho cariño Catúa hola Marilón llegando tardísimo pero ya de mi like muchas gracias a propósito voy a ver cuántos likes hay a mí no me van a meter guaviola como decimos nosotros los nicas perdón hay 86 likes y hay 140 personas y habían casi 200 miren cómo andan las del alambre mi amor ay mi vida yo no sé por qué la gente se amarga tanto en andar en el alambre señora entre disfrute ríase viva la vida que es solo la vida es una no se tome nada personal una crítica una opinión una reacción señoras esto así es y yo sé que el título está mal escrito usted no sabe si yo lo estoy haciendo para que usted entre y me critique no pero la verdad es que me equivoqué vine tarde de mi oficio de afuera y bam bam y la tabla tiene corrector mi amor pero a veces hay mi amor 87 dice Denise pero eso se cambia mi amor claro que sí ahorita lo cambia dice Golden Nana con los cafés electrónicos que que aprendió será millonaria lo que les vas a mandar a Marilón bueno sí yo estoy esperando los cinco pesos todavía chica yo sí soy pobre yo estoy esperando los cinco pesos que Nana me dijo que me iba a mandar yo no me he atrevido a escribirle por privado pero bueno vamos a ver si me atrevo algún día para ver si me manda los cinco pesos que lo estoy esperando dice Yuki la del guaso Catúa tranquila eso lo dices pero cuando te pague veinte mil dólares vamos a ver si le dice lo mismo ay Yuki ay no ve a la Yuki queriéndome comprar a mi Catúa no cien le puedes dar cien y Catúa no se va oíste cien le puedes dar y Catúa Yuki primero tengo que ver el cheque Catúa desconfía porque esos cheques se parecen a los que Nana manda a la India Catúa ten cuidado ten mucho cuidado ay chicas no de verdad gracias por pasar un rato agradable riéndonos de tonterías digámoslo así sí porque la vida también de las tonterías tenemos que reírnos también de eso chicas de las tonterías de lo que nos pasa de lo que de lo que soñamos porque no hay que reírse la vida está tan difícil como para que vengan a tomarse cosas tan personales si esa gente perdón que el vodka tiene gas esa gente que se toma las cosas tan personales en contenido de YouTube porque ustedes saben a ciencia cierta que las mismas youtubers blogs las blogueras famosas estas que les han vendido su vida saben que les han mentido que les han vendido una historia que no concuerda a la hora llegada cuando se miran en este tipo de cosas y salud que voy a echarme un trago de vodka dice Denise oye Mari mi marido me dijo de decirte que tienes una lengua filosa pero estás bonita y yo le dije si mi amor pero ya está ocupada y tú pienso que quieres vivir con unos cuantos años más Denise mándale muchos saludos a tu esposo mi corazón y dile que acepto el piropo de que si soy bonita mi amor dile que soy muy vanidosa pero que estoy felizmente casada también y también dile que le acepto la crítica de que tengo una lengua filosa si mi amor dígale que si a su esposo un saludazo y un besazo para tu esposo Denise mi corazón así es que dígale que si la filosísima filosísima cuando tengo que decir al pan pan y al vino vino la digo sin maquillarme porque yo maquillarme únicamente la cara maquilladita pero las cosas que las tengo que decir las digo a mi manera por supuesto porque todo el mundo tiene su manera chicas gracias a todas me hacía falta reír dice que actúa así es dice golden yo tuve un pésimo día y aquí me tratan muy lindo me río y se me pasa un poquito ay que bueno eso es lo eso es lo que más me interesa como creadora de contenido como creadora de chisme crítica brete como lo quieran llamar que ustedes pasen un rato agradable señoras es que chicas en la vida real nosotros nos vamos a chismear con la vecina con un cafecito las que venimos de latinoamérica las que venimos aquí de europa es muy difícil por lo menos aquí en alemania mi amor ahí salgo afuera a la calle mi amor y no hay nadie donde voy a ir a chismear con mis mujeres aquí en internet perfecto no hay como tomarse un chismecito que no te ha que no es ni tu familia nunca vas a conocer ni la conoces te ha vendido mentiras tírate tu chismecito con un cafecito relájate ay será verdad lo que dijeron mírala como la critica ay esta bandida criticona hasta ahí no más llegue deje de ponerse de pechito a usted en su casa esas mujeres de enana tienen problemales en su casa de salud económicos etcétera como todo el mundo señoras señoras busquen como cuidar su salud emocional de ustedes mismas tírense su chismecito ay oíste lo que dijo la fulana que barbaridad como lo dijo esta bandida tiene una lengua filosa llegue hasta ahí pero no se tome las cosas personales tírense su chismecito con un café que a todas nos gusta dejen de ser hipócritas dejen de ser tan hipócritas porque a toda mujer le encanta el chisme dejen de estar diciendo ay la chismosa la criticona la bretera no a todas les encanta les encanta porque así somos aunque lo quieran negar así es que tírense su chismecito tranquilita ríase escuche de su opinión pero no se tome nada personal que la única perjudicada créame créame y algún día lo voy a echar de ver tal vez no lo no me lo va a venir a reconocer aquí en un comentario pero créanme seguidoras de nana que algún día se van a dar cuenta que ustedes son las que se dañan porque la nana va a seguir con su vida la nana va a seguir con su problema la nana va a quedarse en youtube la nana se va a inventar mil cosas más la nana etcétera 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 así es dice golden a mí me parece que haces que haces marilov unos análisis muy interesantes a mi manera a mi corazón a lo que yo entiendo a lo que yo puedo deducir porque a mí no me a mí no me yo no me dejo llevar por emociones ni por llantos ni por drama hay que verlo hasta cierto punto dijo el italiano dice reina ya hubiera querido tener tu carácter marilov tienes los tanates bien puesto que siga el éxito en tu canal muchas gracias mi corazón esperemos que sí que sigamos creciendo poco a poco genuinamente al que le guste la crítica lo invito que se suscriba al que no pues no se suscriba si usted me va a dejar un mal comentario no se preocupe que usted ya contó eso se borra eso esto yo no me dejo llevar ni por malos comentarios ni por ofensas que si ignorante que si bruta que si esto que si lo otro ay dios mío no mi amor como dijo como dijo irina conmigo no podrás no sé cómo es que dice pero me encanta me encanta chicas chicas las dejo muchísimas gracias miré el análisis que hiciste de esa muchacha peruana a mí no sé me había ocurrido y he escuchado tu análisis me pareció muy interesante y muy posible exactamente golden vamos a esperar a ver que comparte ella en las redes sociales y depende de que cuando lo comparta por supuesto yo les traeré contenido sobre eso y sobre muchas cosas otras cosas más que yo mire en el camino porque yo también soy seguidora lo compartimos lo hablamos lo debatimos damos nuestra opinión y lo gozamos nos reímos al final o podemos dar una opinión o un consejo también al final aunque critiquemos porque criticarnos significa que yo no pueda dar un consejo y el que escucha consejos llega a viejos las dejo mis mujeres sí, sí los hombres saben ser hermosos que uno el mío se pone en modalidad de dime, dime, dime pues el mío parece que es de otro mundo porque no le gusta pero me dice ay mi amor vos y tus chismes dice mujeres las dejo nos vemos pasado mañana si Dios quiere mañana sube reacción también del videito ese de Nana y pasado mañana creo que sube reacción sobre Gris Amina y su doble moral pero bueno ustedes lo miran siempre muchísimas gracias por el apoyo por sus likes gracias a Yuki por las donaciones que hizo hoy sabe que la aprecio la respeto y la quiero mucho y a mi catúa no tengo que decirte nada más mi amor a Cere también agradecidísima con su trabajo con su apoyo por acá también y con sus opiniones tan acertadas también que nos dan y a todas a todas ustedes simplemente sonríenle a la vida y y nada tengan un buen día y nos vemos en un próximo en vivo chau